el vuelo del fénix les invita a explorar el vídeo agenda negativa extraterrestre en esta matriz de tiempo al obtener claridad sobre las motivaciones del controlador para mantener y avanzar en el poder y el control del panorama global para dominar la economía mundial y promover la narrativa de maestro esclavo el concepto de llevar a cabo operaciones militares encubiertas o eventos de bandera falsa que sirven a estas agendas se hace cada vez más evidente las operaciones de bandera falsa están diseñadas para crear una narrativa falsa y engañar a las masas mientras disfrazan el objetivo real con el fin de ocultar la motivación real detrás del ataque u operación en la guerra las banderas falsas generalmente se consideran aceptables para engañar al enemigo y obtener una ventaja estratégica los ataques de bandera falsa son un método de guerra psicológica en el que la reacción pública se ve obligada a apoyar a sus propias fuerzas gubernamentales y militares especialmente si la operación se atribuye a los extranjeros en los eventos que están tomando lugar en este momento la mayoría del público en general no comprende que una pequeña banda de familias del poder élite coordinó un plan para declarar la guerra a la población hace muchos años con asistencia de entidades no terrestres quienes explotan el poder y avaricia de estas familias actualmente los gobiernos mundiales están envueltos en una guerra oculta entre estas facciones cabal que incluyen grupos fuera del planeta están utilizando todas las estrategias de manipulación psicológica y explotación emocional contra el público y están utilizando todos los foros de los medios de comunicación con el fin de obtener el dominio del espectro completo sobre las líneas de tiempo futuro para entender lo que realmente estamos viendo primero tenemos que decodificar los métodos utilizados en la guerra psicológica para ver cuán profundo es la madriguera del conejo y la explotación psicológica y las principales razones detrás de esto bandera falsa en grupos objetivo el concepto de operaciones de bandera falsa y falsos frentes utilizado para confundir a la población con elaborados engaños también es útil en la guerra espiritual y comúnmente utilizada por los controladores para atacar a las personas que despiertan en la búsqueda de la verdad una bandera falsa es un término militar utilizado para definir una operación encubierta que se lleva a cabo para la guerra psicoespiritual con el propósito de dividir y conquistar esto está diseñado para engañar al individuo o grupo objetivo para romper la confianza y destruir los cimientos de la comunidad y sus objetivos desde el interior el engaño que generalmente se genera a partir de algún evento que la persona objetivo percibe como un ataque realizado contra ellos se atribuye a otro individuo o grupo que no tiene nada que ver con el supuesto ataque que se llevó a cabo en ese individuo por lo general durante este evento de apuntar a personas con acoso de una entidad oscura ambas partes reciben inserciones holográficas con el reconocimiento facial o la firma energética de la otra que la entidad oscura está colocando como cebo para asignar la culpa el engaño crea la apariencia de un individuo o grupo en particular a través de un inserto holográfico que es responsable de alguna actividad nefasta mientras disfraza la fuente real de responsabilidad que generalmente son los grupos de la alianza de extraterrestres negativos o los controladores humanos ahora aplique este mismo escenario al caos y la confusión que existe en el plano astral dimensión 4 y a las áreas de realidad mezclada de las líneas de tiempo artificiales y la matriz fantasma que están controladas por insertos holográficos que pueden proyectar imágenes clonadas de cualquier persona o grupo que elijan sin su consentimiento sin su conciencia personal al destruir metódicamente la unidad que existe dentro de cualquier grupo líder o organización objetivo los objetivos generales del grupo se debilitan por la división interna y el caos por lo que las fuerzas oscuras organizadas externas que usan el caos controlado y las tácticas de bandera falsa pueden interceptar e imponer fácilmente el control sobre los recursos del grupo muchas personas en la tierra fueron y son contactadas por impostores humanos y no humanos desde estas operaciones que están en alianza militar mienten a la gente de la tierra sobre muchos temas en curso de preocupación mundial con el propósito de manejar la inteligencia y controlar la oposición estos impostores y operativos militares se han infiltrado en muchas áreas de la comunidad de ascensión y divulgación están en el suelo y en el espacio escondidos detrás de las muchas organizaciones de falsos frentes en las que su trabajo principal es atacar descartar y desacreditar temas no aprobados a través de propaganda masiva el propósito es hacerse cargo de cualquier información verá sobre la ascensión planetaria o el evento de revelación que se filtre a través de las puertas de comunicación multidimensionales cuando el despertar de las personas comience a recibir transmisiones telepáticas más fácilmente de una variedad de fuentes que no se pueden evitar este mismo escenario de la bandera falsa ha sido descrito previamente como el programa de software víctima victimario que se repite una y otra vez para incitar al ego negativo a destruir a las comunidades espirituales esta es una infección viral extraterrestre en nuestra matriz del tiempo universal heredada durante las guerras de orión cuando se abrió el agujero negro en la matriz caída vecina y este programa de inteligencia artificial se liberó en nuestro mundo su diseño es generar polaridad extrema inversión de polaridades y división entre electrones y protones que evitan la unificación y síntesis entre esas polaridades cuando usamos el ego negativo para representar las fuerzas arquetípicas en el juego víctima victimario no hay ganadores sólo esclavos de conciencia antes y durante la segunda guerra mundial los black zooms promovieron el idealismo alemán en el control mental a través de sus experimentos de ingeniería social diseñados por sus homólogos académicos alemanes que fueron los filósofos más venerados y famosos durante ese tiempo estos soles negros estaban conectados a los illuminati de baviera y se utilizaron para infiltrarse en las instituciones académicas más prestigiosas del mundo con información errónea deliberada que eventualmente se difundiría como el plan de estudios estándar en la mayoría de las universidades muchos de estos programas de ingeniería social comenzaron en el instituto de investigación social de la escuela de frankfurt que fue utilizado por los soles negros este gusto de los soles negros por la experimentación de ingeniería social se está utilizando agresivamente hoy en prestigiosas instituciones académicas con el fin de hacer cumplir rápidamente la agenda globalista para la institución del nuevo orden mundial dirigir intencionalmente la programación de ingeniería social y control mental para deshumanizar y desmoralizar a la población de la tierra al negarle sus derechos básicos a las necesidades humanas fundamentales y generar el aumento de los comportamientos criminales la adicción traumática los suicidios y el crecimiento de la población sin hogar esto incluye propaganda para difundir comportamientos espiritualmente abusivos como socialmente aceptables en la cultura de la muerte como las drogas legalizadas la pornografía y la prostitución que son distracciones para no darse cuenta de que la tierra se está utilizando como una prisión para crear más violencia para los parásitos depredadores promover el abuso espiritual y el rechazo a la divinidad mediante la difusión de religiones anti alma o anticristo y sus prácticas relacionadas que destruyen el espíritu interno o la conexión interna que existe dentro de cada ser humano que se encarna en el planeta controlar el clima envenenando y contaminando intencionalmente la tierra y los recursos naturales a través de tecnologías ocultas y agendas militares secretas con el fin de hacer que estos recursos sean lo más escasos posible al tiempo que se difunde información errónea sobre el ambientalismo y los cambios climáticos el uso de la preocupación genuina de las personas por el medio ambiente como una forma de manipular a la población que no sabe el destino final del dinero de los contribuyentes y la financiación masiva en los sistemas invertidos de los controladores a través de sus instituciones organizadas para lavar dinero estos esquemas están diseñados para obtener ganancias para proteger a los principales conglomerados industriales al tiempo que hacen cumplir y promueven políticas que destruyen el medio ambiente de la tierra en lugar de protegerlo la agenda sistemática de globalización y el terrorismo económico suelen colapsar a las economías globales para generar caos y crisis humanitarias mundiales para lograr este objetivo los controladores deben orquestar pacientemente su agenda encubierta para infiltrarse en todos los gobiernos del mundo dividir y conquistar naciones independientes destruyéndolas desde su propio país por su propia gente las primeras etapas de esta agenda son explotar por completo la mano de obra barata al forzar la servidumbre por contrato en las poblaciones empobrecidas de las naciones menos desarrolladas mientras se cultivan más esclavos de la deuda en las naciones del primer mundo para destruir la estabilidad económica y el poder financiero para colapsar autonomía de esa nación esto está diseñado para forzar el colapso económico político y social con el fin de obligar a todas las naciones a la dependencia y la colusión con la agenda del nuevo orden mundial controlar la bioneurología de la población humana a través de señales electromagnéticas y una variedad de toxinas y venenos colocados en el aire el agua y alimentos que generan muchas enfermedades humanas al tiempo que garantiza que el conocimiento para sanar estas enfermedades no está disponible para las masas promover la desinformación y la supresión del conocimiento exacto dentro de las principales ciencias la academia los inventos y las tecnologías avanzadas con la excepción de aquellos que están aprobados para promover los objetivos de la cultura de la muerte por grupos extraterrestres negativos y controladores controlar constantemente la percepción masiva de la realidad que es creada con el terrorismo el cataclismo y la programación del miedo a través de un programa de control mental artificial conocido como armagedón los programas armagedón están diseñados para desencadenar recuerdos subconscientes en la conciencia colectiva de líneas de tiempo previamente ocultas de devastación traumática que fue causada por extraterrestres negativos esto mantiene a las personas en un estado constante de supervivencia y conciencia de pobreza incapaces de desarrollar la fuerza personal requerida para cultivar la autodeterminación y la soberanía personal el uso de sistemas invertidos en las organizaciones sin fines del utro e instituciones religiosas que están establecidas como fachadas utilizados para el lavado de dinero internacional o actividades delictivas bajo el pretexto de causas humanitarias o organizaciones benéficas cuando los fondos se recaudan con el propósito expreso de continuar aplicando miseria humana y sufrimiento humano el transhumanismo y el transgenderismo se utilizan para promover aún más la agenda prevista de la cultura de la muerte para destruir el corazón y el alma el ser humano divino compasivo y empático a través de la aniquilación prevista de la verdadera esencia de lo masculino y lo femenino para interrumpir o destruir el potencial unificador del cuerpo de luz andrógeno en el adn del ser humano la primera directiva sería atacar el principio de género interno y externo de todas las formas posibles las distorsiones de inversión de género es el más traumático debido a los recuerdos dolorosos que existen entre hombres y mujeres que se ven obligados a abusarse mutuamente una y otra vez estas distorsiones de género se han utilizado para propagar algunos de los niveles más profundos de abuso espiritual miseria sexual y tortura personal que podrían ocurrir a una raza de seres el verdadero matrimonio espiritual como parte de la ascensión espiritual biológica natural fue robado de la humanidad a través de la invasión alienígena de la agenda de extraterrestres negativos y el dolor de ese robo y el abuso emocional ha dañado los corazones de muchas personas actualmente el sistema de esclavitud mundial se usa para parasitar la energía del alma pero también para superponer los intercambios kármicos en las masas y es una razón importante por la que la agenda extraterrestre negativa lucha tan duro para mantener su control y acceso sobre la tierra y el tráfico de sus habitantes cada acción que tome para educarse cualquier acción que se tome para ayudar a educar a otros sobre estos temas sin importar cuán pequeña sea ayuda a poner fin a la esclavitud y al sufrimiento humano por la servidumbre juntos si podemos entender lo que está sucediendo en la tierra y abrir los ojos para ver realmente estas agendas ocultas a través de todos los caminos podemos unirnos para poner fin a la esclavitud humana para las generaciones futuras este es el verdadero propósito de apoyar la ascensión planetaria y la liberación de la humanidad el vuelo del fénix se despide hasta un pronto encuentro comparte y suscríbete por la virtud πολ站 Animación Sin BC head